Mira todo lo que hacen, la gente malvivir, los consumidores de droga, acá en el sector. Adaño Scurver. Adaño Scurver. ¿Quién no se abastece? ¿Cómo se llama acá? Acá es de las canteras de... Las canteras. Las canteras. ¿Qué canteras? ¿Qué canteras? Mira acá. ¿Qué canteras? ¿Cómo se llama? ¿Canteras de qué? Solamente canteras se conoce. El lugar es Adaño Scurver. Adaño Scurver. Sí, Adaño Scurver. Canteras. Mire, prácticamente una caseta, una choza, donde ellos descansan prácticamente, donde pueden consumir, donde pueden consumir su droga. Esa es su covacha. Hemos tenido que correr para poder llegar acá, pasar espinas, cercos. Prácticamente es una caseta, una covacha. Con calaminas para lluvia. Violeta. Mira. Cuando están heridos. No, 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 no. Hasta los últimos rincones llega el serenalgo, 26 de octubre. Ya, ¿quienes meterle candela, Promo? ¿Cómo lo prendemos? ¿Lo prendemos? Ahí hay fofos. Meterle candela. Vamos a cantar candela. Radicando. Vamos a cantar candela. 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 Vamos a cantar candela.